Ovidio Bonilla tomó posesión de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. Sindicatos y diputados del FMLN, Gana, PES y CN respaldaron a los magistrados electos en abril de 2012. Por su parte, el magistrado Florentín Meléndez confirmó que con magistrados suplentes, la Generación 2009 logró instalar corte plena donde decidieron tomar medidas por las acciones que se desarrollaron esta mañana en la que supuestamente tomó posesión Ovidio Bonilla como presidente de la CSJ. Las Naciones Unidas, a través del representante del PNUD en El Salvador, hizo un llamado a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa a solucionar el conflicto respetando la Constitución de la República, manteniendo el Estado de Derecho. Una torre de transmisión de energía eléctrica que abastece a toda Centroamérica fue derribada este fin de semana en el municipio de Nejapa. Música 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 Música